Te queda bueno arriba. Uno laski, uno batido. Vaya hack. Como ya sabéis, a mí me gusta ir testeando las armas e ir cambiando de armas en cada directo. Y el otro día, cuando estaba probando la Bruin MK9, había gente que me decía no te la pongas, eso dispara bombones, no sé qué. Y nada más lejos de la realidad. Muy buenas a todos, yo soy Creston y como ya os digo, nada más lejos de la realidad. Porque un arma no esté saliendo en muchas portadas de YouTube o porque un arma no esté siendo muy hablada. No quiere decir que el arma no funcione bien. De hecho, yo estaba testeando la Bruin MK9 precisamente por una serie de tweets que manda Jigo diciendo que la Bruin MK9, pues tranquilamente, sea el mejor arma del rango largo de la larga distancia o por lo menos una de las mejores armas. Hace poco más de una semana subí el rango de meta a larga distancia donde como estaréis viendo ahora mismo en pantalla, la Bruin MK9 se posicionaba mejor. Un 8.5, aunque por estadísticas pudiera ponerse más arriba, pues como teníamos en cuenta también la tasa de piqueo y muchas otras cosas, pues sí que pierde una serie de puestos. Aunque por estadísticas totales estuviera mucho más igualada, por ejemplo, a un AK-47 de Cold War. Y llegamos a la comparativa de la Bruin MK9 contra la Cooper, contra la AK-47 de Cold War y la M4A1. Elegida cada una de ellas porque representan una de las mejores opciones de cada uno de los juegos dentro de Warzone. Lo primero es lo de que dispara bombones, 46 y 31 en el resto del cuerpo. No dispara bombones y esto os sorprenderá bastante. Estos son los 32 kills de estas cuatro armas donde ganan por relativamente poco la Cooper y la AK-47 de Cold War a la Bruin MK9 hasta los 36 metros. A partir de los 36 metros, la diferencia es notoria a favor de la Bruin. 640 milisegundos contra 700 al AK-47 de Cold War en todo el rango de distancia. Y este rango se mantiene y en algunos casos cada vez la distancia de Time to Kill es mayor. Y ojo para los que luego me digan, ¿no coinciden los datos con la clase de la Bruin MK9? Estamos viendo la Bruin MK9 sin cañón, ¿vale? Porque luego voy a explicaros por qué se lleva sin cañón. Y después las balas necesarias de la Bruin MK9 no son muchas porque no dispara bombones como la gente o mucha gente dice. Las balas necesarias son 9 balas. En el caso de que dispares por ejemplo a la cabeza, pues son 6 balas. Y el Time to Kill a la cabeza, pues sería la ganadora, la Bruin siempre. Respecto a la movilidad de la Bruin MK9, yo creía que iba a estar muy mala al no llevarla con el cargador de 60 balas, pero no. La movilidad es más que decente. Y sí, respecto a la caída de bala, tiene algo más de caída de bala que la Cooper en esta configuración porque no estamos usando cañón. Que si quisiéramos disparar a 200 metros con la Bruin, pues habría que ponerle el cañón para que no se caiga la bala o para tener un poco más de velocidad de bala. Y entre los clips y los datos, supongo que algo te tenía que haber sorprendido la Bruin MK9. Yo te sugiero que te suscribas para que te siga informando de todas estas armas que a veces destacan y nadie está utilizando porque no están de moda. Además, siempre hablamos de todas las armas meta, así que si te suscribes me apoyarás mucho, me ayudarás a crecer y solo un 10% de la gente que me ve está suscrita. Respecto a la nueva clase, entre comillas, de J-God, J-God descubre que llevar las 60 balas, ese nerfeo que se hizo hace mucho tiempo a llevar las 60 balas, la verdad es que es existente y que es muchísimo mejor llevarlo con el cargador de 100, aunque tarde una soberana barbaridad de tiempo en recargar. Pero 100 balas de esta Bruin dan para muchísimo. Entonces vamos a llevar el silenciador monolítico, la empuñadura de la antena de comando y como sustituto, digamos, del cargador, el laser táctico. Y como sustituto del cañón, porque hace bastante tiempo que se descubrió que el cañón es prácticamente innecesario en las ametralladoras ligeras de Modern Warfare, vamos a llevar la empuñadura trasera de punteado. Como dice aquí, nos da mayor velocidad al apuntar con la mira y velocidad de sprintar a disparar. Y nos da otra ventaja de ADS, no sé, de velocidad apuntada, no sé cuál es ahora de memoria. Yo os recomiendo a todos los que juguéis consola la mira holográfica de dos cuerpos. Sin embargo, podéis llevarla en la VLK por 3. Alguna gente en caldera dirá, es que si no llevo la VLK por 3, me es imposible. Yo en el Battle Royale soy de PC y juego con 110 de FOZ y sigo utilizando la mira holográfica en este arma. Y ahora os voy a dejar con un pedazo de gameplay de la Bruin MK9. A mí me ha sorprendido muchísimo, 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 porque yo de repente veo dos clips de Jigod, digo la pruebo y digo luego, pues digo que Jigod está hablando esto, pero que en realidad la sensación, pues es otra o lo que sea, porque lo testeo por mi parte. Pero no, Jigod tenía razón y esta Bruin MK9 va bastante bien. Te invito a que te unas al grupo de Telegram, que comentes, que le des a like, pero bueno, eso, que sobre todo que comentes, sobre todo si has practicado o utilizado esta Bruin MK9 últimamente. Muchísimas gracias y te dejo con el gameplay. ¡Hostia, chorizad! ¡El puto arco, tú! ¡Joder, Dios, no lo he visto! Dos ahí al fondo, Bruno. Tengo otra vez entre dos equipos, tío, me cago la virgen, mató. ¡Qué bueno! ¡Otro del pelotón se respliega! Otro last hit. Vale, un batido. Vale. Otro batido. Bueno, que hayan en el tejado de Bío. Me encontré con otra party. ¡Qué mala suerte, macho! Me hizo un chorigordos. Si se ha traído campeán, damos a tres skin, aquí, por aquí, si estás campeán. Cuídate por el tres, ¿qué? ¡No, dos, 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 dos! Bueno, ha abatido. Ha abatido, también. Enemigo descendiendo, caen los dos en la... ¡No! 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Estoy encima mía ¡No! ¡No! ¡Abatido! ¡Va entra el otro! Y el otro está dentro, te doy el toque No, 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 no te olvides, te olvides Vas al lado de él, ¿no? Abatidos, uno de la inscripción Sí, sí, vas a estar al lado de él Faltan dos ¿Dónde está la torre esa que le mete un toque? No se ha agotado, está brillado aquí Ya que di yo ¡Uno, cracker! ¡Uno ha batido, falta el otro! Me está rematando Ahí está, GG